Buenas y celestes, días, tardes, noches, familia celtista, bienvenidos al análisis del nuevo jugador del Celta, Julen Lobete El jugador que ya procede de la Real Sociedad, el Internacional Sub-21 con España Y hoy tenemos con nosotros a un periodista, a Aitor Silva, que trabaja en la cadena SER Radirun Y tiene su canal de Twitch, OneClub, ¿qué tal? Aitor, ¿cómo estás? Pues muy bien, Javi, un placer pasarme por aquí, gracias por la invitación, por supuesto Bueno, estamos haciendo una serie de análisis de los nuevos fichajes del Celta en esta temporada 22-23 Y la primera pregunta que hacemos a todos los invitados, a todos los periodistas que se pasan aquí para desmenuzar los fichajes Es, ¿cuáles son las características de Julen Lobete como futbolista? A ver, ¿por dónde empezamos? Julen Lobete es el típico delantero ratón El típico busca goles, es el típico que está siempre ahí al acecho, se lo busca él solo Es muy trabajador, es un jugador muy trabajador, muy llegador Y si algo bueno tiene Julen Lobete dentro de sus carencias, que para mí suelen ser técnicas sobre todo Al final es rematador y ya no hay regate, no hay nada, ¿no? Entonces, dentro de esas carencias lo bueno que tiene es la polivalencia Este chico puede jugarte tanto de extremo izquierdo como de delantero Por ejemplo, en el ascenso del Sanse a segunda división, en todo el playoff de ascenso Este chico lo hizo de extremo derecho porque Karikaburu irrumpió como un cañón, como un filón Y jugó todo titular de delantero Entonces Lobete lo dejaron de extremo y fue un excedimiento que salió muy bien Porque Lobete lo hizo de manera que nadie nos lo esperábamos Entonces, dentro de esas carencias que puede tener algo tácticas No tácticas, mejor dicho técnicas Este chico tiene esa polivalencia que te puede venir bastante bien Incluso puede jugar junto a un delantero No es un contexto en el que ya lo hayamos visto mucho Pero no es algo que lo haga del todo mal Pese a jugar poco, porque jugó poco en el primer equipo Ha anotado dos goles En el Sanse, en segunda división, jugó 23 partidos Ha marcado un gol ¿Por qué crees, crees, más que por qué crees ¿Crees que esa alternancia entre el primer equipo y el filial Está afectando en su etapa de formación? Porque recordemos que es un jugador de 21 años Aún no está en su madurez futbolística ¿Crees que le está afectando en su formación O en dar en ese paso, en ese salto definitivo al primer equipo de la Real? Ha sido uno de los temas a tratar, uno de los temas estrella este año Los chavales del Sanse que no jugaban con el Sanse Subían con el primer equipo y luego no jugaban A Lobete le ha pasado bastante este año Le ha pasado también a Nice, le ha pasado a Turrientes Le ha pasado a Pacheco Aunque bueno, efectos prácticos era del primer equipo Pero bueno, Lobete venía en una buena trayectoria en líneas generales Venía como ese jugador Nosotros por lo menos aquí en San Sebastián seguramente Lo veíamos como un chaval que válido Pero que seguramente no iba a llegar al primer equipo Igual en una Real de hace 10 años En que había justo recién ascendido Estaríamos hablando de un muy buen delantero para el equipo Pero en la Real ahora mismo se encuentra en una posición bastante privilegiada Tres años seguidos en Europa League Afianzando un buen equipo Campeón de Copa hace un par de años Ya en la Real está, vamos a decir Igual en otra liga que hace Pues eso, hace 10 años que estábamos Recién ascendidos Y Lobete, pues sí, la verdad que venía bastante bien Pero eso, no tenía esos visos de que seguramente iba a llegar al primer equipo Pero en cualquier caso tiene margen de mejora Está con la sub-21 de España Que suele ir convocado de vez en cuando Mete goles Tiene cositas que se suele decir Pero para mí se queda un poquito corto Para eso, para primera división Para mí es un jugador que Yo de hecho decía Es que no creo que vaya a llegar Entonces le veo Puede dar el salto Sí, por supuesto Puede romperla O sea, vamos Tenemos jugadores que Hasta los 28 años o 27 No han debutado en primera O pues Nacho en el Madrid O Morales en el Levante O sea, quiero decir También la madurez futbolística A cada jugador le llega Pues en distinto momento Pero a Lobete le veo Que tiene que mejorar bastantes cosas Si de verdad quiere optar A poder hacerse un hueco en primera división ¿Qué estilo de juego crees que Se adaptaba el mejor esta pasada temporada? ¿Con Xavi Alonso o con Imanoel Guacil? Uf, es difícil Yo te diría que con Imanoel Guacil mejor Con un 4-3-3 limpio Sin demasiadas florituras de toda la vida Creo que le hubiese ido mejor ese esquema Aunque no ha jugado mucho La verdad que ha jugado minutos residuales Te diría Ha metido dos goles, es verdad Metió gol en el Camp Nou En la primera jornada Metió también el gol de la victoria Contra el Mallorca en casa En el 92-93 Y es lo que te digo Esas características De ser un ratón de área Al final la Real Es un equipo que produce mucho ofensivamente A partir de tres cuartos de campo Luego ya El gol este año Ha sido una asignatura pendiente Para nuestros delanteros Pero Lobete ha salido a aprovechar Bastante bien sus oportunidades La verdad que siempre que ha salido Pues ha cumplido Dos goles Uno al Barça Y otro al Mallorca En el último Que te da la victoria O sea, quiere decir Muchos jugadores no pueden decir eso Muchos jugadores de filial No pueden decir No pueden decir algo así ¿No? Y él ha sabido aprovechar bastante bien Pues eso Que un equipo que produce Tanto ofensivamente A partir de Pues eso De mitad de campo ¿No? Ha sabido aprovechar bien Sus oportunidades Y bueno Se desenvuelve bastante bien Lo que pasa que Al final Una de sus carencias Igual podría ser La de la estatura ¿No? Es un chaval que mide Por eso 1,80m No sé si llega al 1,80m Claro, lo pones con centrales Que miden 1,90m Y pesan 80 y pico kilos O 90 Claro Es muy complicado Pelear contra eso Y así Lo bueno que tiene es eso Que es un peleón Que es incansable Y que el tío curra Como el que más Pese a no tener unos números Demasiado Bueno Que destaque mucho ¿Por qué crees Que es fijo En la selección sub-21? ¿Por qué creo que es fijo En la selección sub-21? Buena pregunta Yo creo que es por lo que Te he dicho antes ¿No? Por esa insistencia Por ese trabajo O sea Es un chaval Que no te va a dar Ni esto Si no Si no te lo puede dar O sea Lo va a pelear todo Va a pelear hasta varones Que sabe que no va a llegar Porque sabe que en algún momento En alguna ocasión De las mil Pues una Le saldrá bien El defensa se resbalará O el portero la leará O lo que sea Y él será el que llega A ese balón O sea Es un trabajador incansable Eso vamos Por descontado Y luego que Al final Para una sub-21 Es un buen futbolista Vamos a ver O sea La sub-21 encima También al final Van chavales que Pues que Les ven Eso Aptitudes Capacidades ¿No? Capacidad de De poder hacer algo interesante Y los llevan también Para probarles Lo que desde hace Medio año Más o menos Está siendo bastante fijo Lo cual También indicativo De lo bien que se hacen Las cosas en Zubieta En la Real Con los canteranos También está por ahí Turrientes Está por ahí Burco González de Zárate O sea La verdad que En ese aspecto también La Real siempre lleva Un buen número De canteranos Si lo vete La verdad que lo está Haciendo bastante bien Los partidos que le veo De la sub-21 Que tampoco son muchos Porque no me da la vida Y la verdad que lo hace Lo hace bastante bien Y le va el esquema Es que también ese esquema Le va bastante bien En un esquema del Celta Que solemos jugar Con un 4-1 3-2 Un 4-4-2 En rombo Con dos puntas En este caso Tú Claro Tampoco puedes Decir Lo pones en banda Porque realmente El banda es un interior Donde juega Bryce Aquí en el Celta Por ejemplo Ahora vuestro Realmente fichaje Aquí No tendría otra opción Que no jugar En la punta Pero Imagínate Por un caso Que al final No acaba jugando En el pre-equipo Y alterna filial Y primer equipo Que es una opción Que bueno Que parece complicada Porque creo que tiene Ofertas de segunda división Si mal no me Falla la memoria En qué posición Crees que se adapta mejor Como punta Como referencia O como banda Yo creo que su Posición Principal Es la de delantero La de punta Pero Ya te digo Tiene esa polivalencia Que le permite Jugar en banda Aunque tampoco No creo que sea Lo mejor para él O sea Si que Puntualmente Puede jugar en banda O puede descolgarse De la punta Hacia Hacia una de las bandas Sobre todo a la izquierda Que le va mejor La pierna cambiada Y sobre todo También eso Que acompañar A un delantero Acompañar a un delantero Como Yaguaspas Es fácil Porque Yago Te lo va a hacer todo Y tú simplemente Vas a tener que Acompañarle Y ayudarle Pero Yo te diría Que lo ideal Para él Es jugar Como punta Único Como punta Solitario Pero bueno En vuestro esquema Complicado Así que se tendrá Que adaptar Ya que te hice La pregunta De Si Igual Sale cedido O igual Se queda Porque el Celta Va a tener que hacer Dos o tres fichajes Para la delantera Sin contar a Yago Tú ¿Qué harías con Lovete? Si Lo acabas cediendo Porque Igual lo prueba El Chacho En la pretemporada Pero Igual sale cedido Que es la opción Más Viable En estos casos Yo te diría Que hacer un fichaje Para cederlo Un fichaje de un filial Para cederlo Es algo un poco Raro Porque O sea Vale Si en la real No va a tener oportunidad Eso está claro Pero Tú como Celta Como equipo Lo traes Y de repente Lo cedes a un segunda Vale O sea Si que le puedes ver Cosas de futuro Pero yo creo Que lo idóneo sería Que el chaval Se quedase Si lo fichas Con ficha del primer equipo Y que se lo pelee Desde pretemporada Con el Chacho Coudet Y que esté ahí a tope Porque tampoco sabes Que delanteros Te van a llegar Tú sabes Que tienes que fichar Porque tienes Mogollón de bajas En la delantera Pero no sabes Que vas a traer Entonces Igual Igual te ves El 31 de agosto Diciendo Hostia Lo Vete tiene que jugar Porque es que tampoco El nivel que me han traído El nivel de delantero Que me han traído No mejora Mucho a lo que tengo Entonces Igual lo Vete Y de repente Irrumpe Y lo hace bien Es que Es complicado también En un equipo Que está en plena reestructuración Como es el Celta Que habéis tenido Luego es complicado Quedarte con uno U otro jugador Entonces ahí también Va a ser Va a ser interesante Seguiros este año Porque Creo que el Celta Puede salir muy bien O puede salir igual Muy mal Que igual estéis en la pelea Del descenso Ojalá que no Por supuesto Pero Este tipo de reestructuraciones Tan grandes A veces Acarrean problemas Bastante gordos Te pongo un poco Un contexto El Celta Este año Bueno Perdió a su director Deportivo Felipe Miñambres Que se fue al Levante Y el Celta Ha conseguido Como asesor externo A Luis Campos Que es uno de los mejores Directores deportivos Del mundo En este caso Y el Celta El año que viene Va a ser el Centenario Y desde el club Se quiere pelear Por la Copa del Rey Porque recordemos Que el Celta No tiene ningún título Todavía Por tanto Se quiere pelear Por un título Y se quiere hacer Una apuesta importante Y por tanto Por eso La venta de Brais A la Real Sociedad Por eso Pues la venta De Néstor Raújo A Club América Y la propuesta Es traer jóvenes Con talento Que un poco Hagan que el nivel Del club Un poco vaya creciendo Un poco Parecido a lo que Habéis hecho vosotros O lo que ha hecho El Villarreal Que son para mí Tanto la Villarreal Como la Real Sociedad Son los dos clubs Modelos A los que se tiene que fijar El Celta En el futuro Bueno El futuro O el presente En este caso Te diría Que más se parezca A la Real Porque el Celta No va a poder soltar 25 kilos Por Dan Yuma Pero si Al final Vosotros también Sois muy de tirar De cantera Sois muy de tirar De los chavales De abajo Eso al final Pues es importante Porque ahí te puedes Ahorrar un buen dinero Y aparte sacar perlas Vosotros habéis sacado A Diego Aspas Habéis sacado Hugo Mayo Habéis sacado A Brace Méndez Habéis sacado Chavales que son De primerísimo nivel Entonces Eso es importante Que os fijéis En ese En ese En esa política De la Real Sociedad Pero si me dices eso Hombre A ver Yo desde luego Al Celta Siempre lo veo Como un equipo difícil Yo siempre que toca Siempre que toca Jugar contra el Celta Digo Joder Celta No sabes por dónde Te va a salir Es un club un poco complicado Contra el que jugar Porque te puede hacer Un partidazo Estos últimos años Por lo menos Ha sido como O te hace un partidazo O es un partido Un poco regulero Entonces Si me dices Que os estáis reestructurando El Centenario Y tal A por la Copa del Rey Hombre Ilusión máxima Para vosotros Desde luego Vamos Yo creo que Si hacéis un buen equipo En torno a Yago Aspas Sobre todo Y a Fran Beltrán Que son vuestros dos pilares A partir de ahí Podréis hacer cosas interesantes El tema Aitor Es que Yago Aspas Tiene 35 años Para cumplir ahora Yago Aspas Se te va a acabar En algún momento Y eso es muy complicado De sustituir De hecho imposible Me atrevería a decir Porque no hay jugador Que mejor se haya Incorporado A un esquema Después de haber pasado Por diferentes equipos Y volver a casa Y volver de la manera Que hizo Aspas Como un guante Es que iba al dedillo Es una cosa Que es indescritible Porque Yago Aspas Fuera del Celta Tampoco ha hecho gran cosa Es una cosa Que solo lo hace en el Celta Y lo hace rematadamente bien El tío Porque es un animal Siempre es hombre récord Año tras año En el club Es un poco curioso Hay que decir Que estuvo tanto En el Liverpool Como en el Sevilla En el Liverpool Tenía delante A Sturridge Cuando Sturridge Era un pedazo de crack Y a Luis Suárez Y después en el Sevilla Tuvo muchos rifirrafes Con Unai Emery Y no acabó jugando Ni él Ni Denis Suárez Que bueno Ahora parece ser Que también saldrá Del conjunto olívico Pues Aitor Ha sido un placer Un poco Conocer Como juega Lo Vete Esperemos que lo haga bien En Vigo Hay muchas Bueno pues Dudas sobre su fechaje ¿Tú crees que puede llegar A triunfar en Vigo? A ver Yo creo que sí Es complicado Porque al final Es un chaval Que prácticamente No se ha afogado En primera Pero por poder Puede Porque potencial Tiene Lo que pasa que Tampoco es algo Que haya podido demostrar Es algo que quiero decir O sea Genera dudas Porque no la habéis visto Porque no la habéis podido ver Es normal Ahora Tiene Os lo decía antes Tiene margen de mejora Y eso es importante En un jugador Y yo creo que Bueno Si el Chacho Cudet Que es un Magnífico entrenador Sabe Buscarle las cosquillas Y sabe sacar Lo mejor de él Podéis tener un jugador Poco menos que interesante Así que sí Sí Pues ojalá sea así La verdad Encantado de tenerte por aquí Por el podcast celeste Os dejo aquí abajo En la descripción Pues el link Del Twitch De Hitor Y de sus compañeros Chururdines Mucha suerte Para esta temporada La Real es un equipo Que aquí en Vigo Tanto la Real Como la Athletic El descendo a la vez También Pero los equipos vascos Caben muy bien Aquí en Vigo Lo sabéis ya Y que Valedo Es vuestra casa O sea que Si queréis venir a Valedo Estéis invitados A comer Y a lo que queráis O sea que un placer Un placer El placer es mío Por supuesto Javi muchísimas gracias Y nada Suerte para el Celta Por supuesto Y que nos veremos Nos veremos en Balaidos Y nos veremos Y nos veremos en Anoeta seguro Pues un placer Y a la Celta Chao